Un festejo donde la familia disfrute y colabore, donde se realicen una variedad de actividades para todos, es lo que quieren en la Comisión Organizadora de las Fiestas Patronales en honor a San Isidro Labrador. Esta comisión encabezada por el presbítero Luis Picado, cura párroco, considera que trabajan para devolverle al pueblo el gran apoyo y que retoman actividades tradicionales. Estamos trabajando desde hace ya unos meses en lo que son nuestras fiestas patronales, que le hemos querido llamar como esa fiesta del pueblo. En la parroquia de San Isidro somos 46 filiales y entonces queremos aprovechar este momento para hacer una invitación muy cariñosa, afectuosa para toda la gente que nos escucha, desde la parroquia y por supuesto fuera de la parroquia, donde quiera que nos encuentren, a que nos vengan a acompañar a nuestras fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador. Desfile de maquinaria de las 46 filiales, candidatas al reinado, desfile de bolleros, subasta, desfile de caballistas, actividades con niños y jóvenes, venta de comidas, juegos mecánicos y otras forman parte del programa. Que las vamos a estar realizando del 4 de mayo al 15 de mayo, el día 16, seguro por ahí tendremos alguna chinga por ahí que disfrutar. Las estamos trabajando mucho, organizando, para que la gente que venga mejor todavía. El año pasado estuvo muy lindo y este año queremos que todavía esté mejor. Entonces nuestra invitación es a la gente que venga a las diversas actividades que estamos organizando. De ahí que hacen un llamado a que participen y se sientan parte de las fiestas. Que vengan a participar, que vengan y que disfruten, que se sientan parte de esta fiesta. Tendremos actividades religiosas, tendremos actividades para niños y para grandes de todo tipo. Entonces que nuestras fiestas sean bonitas, que la gente venga y disfrutemos en un ambiente de familia. Los recursos que se generan de estas actividades son para el mantenimiento de la catedral y de las filiales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!